Susana, a ver, a ver, a ver, vení Susana, estamos en vivo, estamos en vivo. No, no te acomodes, ya está, ya perdiste. Ya perdiste, estamos en vivo, ya perdiste. Ya estoy en el momento de hablar, ya hace tres días que estás hablando. Sí, ya estoy hablando. Bueno, a ver, ¿qué estás presentando, Constana? La línea de cortinas de Sunset, en la cual yo soy representante exclusiva acá en Santa Fe. Y, más que nada, puntualmente sistemas que no son los convencionales, que es Roller, Román, etc. Estos son otro tipo de sistemas. Para mi casa, claro. Claro, tienen distintas funciones. Y, además, distintos tipos de géneros que pueden acompañar a las cortinas, porque, bueno, hoy también, hoy el estilo minimalista es como que ya están retiradas. Y viene el color, y vienen las combinaciones. Sí, viene el color, viene cargado, vienen los rosetones, el rococo, el barroco, etc. Y vienen los colores de la década del 60, del 70. Sí, sí, sí. El color es fuerte. La gente va pidiendo ese estilo o vos lo vas marcando? No, yo lo voy marcando. La gente todavía está muy reticente a sumar eso en la vivienda, ¿no? Es como que todavía no lo aceptan totalmente. Pero, como lo planteo en accesorios, entonces, por ahí, yo creo que va a tener más aceptación, ¿no? Bueno, la gente se acerca, consulta, pregunta. Sí, preguntan mucho, mucho. Más que nada sobre los sistemas de cortina. Ajá. Porque son más bien nuevos estos sistemas, ¿no? Sistemas que reemplazan a persianas, como presentamos en la obra hace poco tiempo. Que reemplazan a persianas, que sirven para contención de la luminosidad. Y más acá en Santa Fe, que tenemos unos veranos bastante fuertes con el sol a toda hora. Y que ahora las obras se hacen con mucho vidrio. Sí, bueno, eso es la generalidad de la gente, me plantea eso, ¿no? Paños de vidrios grandes, aberturas grandes. ¿Qué hacemos ahora con tanto vidrio? Ahora, mirá, la frase que ella dice, ¿qué hacemos ahora con tanto vidrio? Eso es como llamar a Susana Salerno cuando la obra está terminada. Lo ideal sería trabajar en conjunto con el arquitecto, ¿no? Exactamente. Sería lo ideal porque hay que prever muchas cosas antes de llegar al final y decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Sería lo ideal trabajar anticipadamente. No se dice como competencia, sino sumando. Sí, sí, sumando. Bueno, al final, me quedo con la frase de ayer, dice, si el 1% de la gente que vino pasó y me preguntó, me llaman para trabajar, estoy hecha. ¿Está bueno? Sí, está bueno, está bueno, sí. Bueno, a ver el 1%. Estoy muy contenta, la verdad que gracias. Yo creo que esto le hace muy bien a Santa Fe. Sí, sí. Aunque cuesta trabajo, ¿viste? A vos también, uno lo siente, ¿no? Sí. Hablar todo el día y qué sé yo. No, y el montaje de todo fue bastante agotador porque fue en poco tiempo, ¿no? Bueno, gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes, la verdad que estoy muy contenta de haber participado de la muestra.